En los últimos días se han registrado tres aparricidios para Evelyn Flores de la Red de Mujeres contra la Violencia. La situación preocupa, pero no ve a las instituciones del gobierno que estén actuando ante esta situación. Ningún mensaje que sea de rechazo y que sea contundente para que todos los hombres agresores se den cuenta que si continúan con estas manifestaciones de violencia hacia los cuerpos de las mujeres van a tener una sanción. La primera sanción que deberíamos de hacer todas las personas es una sanción social. Estos hombres planifican los delitos, son culpables y por lo tanto te les tiene que caer el peso de la ley. Ahorita es verdad, tenemos un estado que está más dedicado a instaurar el terror, la represalia, la represión, las amenazas hacia todas las personas que tienen otra posición política frente a la que tiene el actual régimen y eso hace que definitivamente haya policía que no infunde seguridad, sino que más bien policía que andan promoviendo las inseguridades y las amenazas y la represión. Y vemos que los hombres machistas, violadores y femicidas están actuando con total impunidad. Pues ellos están actuando porque no ven ninguna actuación contundente de parte de las instituciones estatales. Floreza manifestó que en la nación hay una epidemia con el asesinato de mujeres. Hay un montón de niñas abusadas, de directores y de profesores de colegios públicos que más bien los están apañando y no los ponen a la orden de un juez o de una jueza. Eso nos tiene sumamente preocupados porque aquí hablamos, es preocupante. Pues Nicaragua, 2017, éramos como el país más seguro, el país que gozaba de felicidad, el país que le garantizaba todos los derechos a todo el mundo. Inicia una resistencia cívica porque hay un desgobierno, hay una actitud de que aquí no hay gobernanza, sino lo que hay es un estado de sitio y lo venimos y ahora aquí todo el mundo, principalmente los hombres machistas, hacen y deshacen. Noticias 12, Darlen Tellez.